Y con imágenes que, bueno, uno en el pasado pensaba que ya no iba a ver. Pedro, ¿de qué se trata? Efectivamente. Imágenes de Cuba, de la Habana. Tiene que ver con la primera aparición pública y masiva de Fidel Castro, en este caso, ante universitarios. Después de cuatro años. Después de cuatro años, estaba tan enfermo, se esperaba un desenlace diferente. Sin embargo, hubo una recuperación notable. Y en minutos más, bueno, ante esa multitud, en la Universidad de La Habana, va a hablar Fidel Castro. Van a rechazar la guerra y pronunciarse por un futuro de paz. Preside en este acto el comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Primer secretario del Comité Central del Partido.